A medida que empeora el brote de COVID-19 en la provincia china de Hebei, los rumores de las redes sociales del país asiático culpan a los católicos del aumento de casos por supuestamente participar en ciertas actividades. En respuesta a ello, la Asociación Patriótica Católica de Xi Yashuan y la Diócesis Católica Oficial de Xi Yashuan señalaron que la difusión de estos rumores ha violado gravemente los derechos e intereses legítimos de los sacerdotes y miembros católicos, además de socavar la armonía y la estabilidad de la sociedad. De acuerdo a lo informado por el medio internacional NBC News, las autoridades del Partido Comunista Chino encerraron desde el pasado miércoles 6 de enero a 11 millones de personas en la provincia de Hebei para evitar la propagación del nuevo brote, pese a que solo se detectaron 39 casos. Asimismo, se ordenó una campaña de pruebas masivas y se impusieron restricciones de viaje en el resto de la región que rodea la capital, Beijing. En este contexto, la ONG, que ayuda a cristianos perseguidos, China Aid, denunció que en las redes sociales chinas WeChat y Weibo se inició la difusión de declaraciones falsas contra los católicos. Además, expresaron que mientras Beijing lucha contra la nueva epidemia de COVID-19, se puede usar simultáneamente el brote como una excusa para fortalecer el control sobre los lugares utilizados con fines religiosos.